¿Qué tal? Zara ha vuelto a liarla. Nos ha sacado 21 nuevos perfumes en la última semana. Empezó sacando la colección Summer, que es parte de la línea Heritage. Entonces, aparte de la Classic Extreme Sport, ahora también tenemos la 6.0, 8, 9, 12, 14.0 en versión Summer. Después, solo en tiendas físicas, añadió algún perfume a la colección Cities. Por ejemplo, tenemos ahora Florencia, Londres, Vancouver y ayer sacó en su aplicación, no sé si también estarán disponibles en tienda física, otras tres colecciones, cada una de cuatro perfumes, que son la Day, la Night y la Denim. A mí me han llegado ya los tres Discovery Set de Day, Night y Denim. Los tengo aquí. Entonces, en el vídeo de hoy voy a hacerte el unboxing y también las primeras impresiones muy genéricas de estos 12 nuevos perfumes de Zara. ¿Quieres saber si merece la pena comprarlos? Si te quedas, te lo cuento. Bienvenidos a Quay Joliver, experiencias olfactivas. Yo soy yo y hoy te voy a hacer unboxing y primeras impresiones de estos perfumes recién salidos de las fábricas de Zara. Ayer en la aplicación, hoy en mi casa, son 12 perfumes, tres colecciones. Yo, como estoy bastante escarmentado con la experiencia que tuve con la colección Heritage, te dejo aquí arriba la tarjeta del vídeo donde estaba muy enfadado con esta colección. Recupéralo, porque así entenderás por qué estoy un poco escéptico. Pues, compré simplemente los Discovery Set, porque es una forma extraordinaria de descubrir estos perfumes. Cada Discovery Set tiene el precio de 3,95 euros. Y vamos a tener dentro cuatro botellines de perfume de 1,5 mililitros y también vamos a tener unos secantes. Esto, por lo menos, es como ha funcionado recientemente en todo el Discovery Set de Zara. Estos aún están cerrados, entonces voy a abrirlo contigo. Tienen aquí el, bueno, no se verá, pero tienen como la pegatina, el sello. Y no sé lo que me voy a encontrar. Obviamente, en los próximos días voy a reseñar uno por uno estos Discovery Set, hablando más de notas, de duración, de proyección, si es el caso. Pero en el vídeo de hoy simplemente voy a abrir estas cajitas, a esprayarlas y a decirte una primera impresión muy genérica. Tampoco te esperes que hoy voy a decirte a cuál se parece o si es clon de alguna de diseñador, porque va a ser imposible oler 12 perfumes y recordarme exactamente otros o identificarlos. Si se da el caso y se me escapa algún parecido, siempre ten en cuenta que es una primera impresión y puedo equivocarme. Pero bueno, vamos al lío porque aquí hay mucho trabajo. Empezamos con la colección Day, que la tengo aquí. Os enseño la cajita. Como podéis ver, tenemos cuatro referencias que tienen un nombre en inglés y también un número. Aquí tenemos el nombre de los perfumes, la concentración que es Eau de Toilette y detrás tenemos una descripción con la familia olfactiva y con las notas. Entonces empiezo leyendo lo que hay detrás y luego ya la espalamos una por una. Tenemos la número uno que se llama Acting Out, la número dos que se llama No Plants, la número tres que se llama Floating Around y la número cuatro que se llama Stormy Day. Detrás tenemos también un pequeño listado de notas. Simplemente vienen declaradas tres notas. Supongo que luego en las botellas individuales habrá todas las notas declaradas en su caja y si no tenemos que hacer con los que tenemos aquí y con los que nosotros podemos oler. Pues como siempre en estos Discovery Set de Zara hay aquí una pegatina de seguridad. Voy a intentar abrirla con las uñas, pero no tengo muchas uñas, así que he podido. Bueno, lo abrimos. Esto ya me los conozco porque reseñé bastante en este canal y es el momento mejor para suscribirte, darle a la campanita porque tienes en mi canal muchos Discovery Set de Zara y muchos otros perfumes ya reseñados y la próxima semana te voy a reseñar uno por uno todos estos perfumes. Entonces no te lo pierdas y suscríbete. Pues abrimos este Discovery Set y nos encontramos lo de siempre, ¿no? Una pestaña para arriba, dos pestañas que se abren a ventana y los cuatro decants de 1,5 mililitros con debajo el nombre. Y aquí tenemos un hueco con los secantes que en esta reseña en especial me irán muy bien porque si me voy a echar 12 perfumes en piel me voy a volver loco. Entonces a mí no me gusta mucho reseñar usando secantes, prefiero usar la piel, pero bueno, para unas primeras impresiones es suficiente. Después cuando haré uno por uno un vídeo dedicado a los Discovery Set, pues sí que me lo echaré en piel también porque estos días iré mirando la duración y la proyección de todos. Pues empezamos con el primero, Acting Out. Mira, espero que funcionen. En el último Discovery Set que reseñé, que era el Colors, un Discovery Set femenino, había dos que no funcionaban, uno tuve que tirarlo sin probarlo. Espero que no tenga el mismo problema. Pues nada, decir que los cuatro nombres de las colecciones Day son nombres relacionados un poco a la manera de sentirse durante el día. Por ejemplo, en este caso, Acting Out, tenemos como una persona echada para adelante que hace las cosas de manera instintiva más que racional. Y detrás tenemos la descripción de la familia aromática, que en este caso es Maderas, Amaderada, y luego tenemos las notas que son Mandarina, Acordes Especiados y Cedro. Y luego pone una pequeña descripción en inglés que también iré traduciendo un poco sobre la marcha. Si me equivoco en alguna palabra, lo siento, pero bueno, supongo que el significado general lo vamos espiando todos, que es, escribes tu firma en la madera para dejar eterno tu talento. Entonces, bueno, aquí todas estas descripciones a veces, vamos a ver qué tal. Mandarina, Acordes Especiados y Cedro, madera de cedro. Voy a utilizar los Decant, y ahí va la piel, porque estoy acostumbrado, y la estaba liando. Sinceramente, nada especial. Cítrico, al principio muy cítrico, pero no... A primera olida me parece un perfume bastante genérico, un perfume bastante rollo Zara. Con una semejanza, pero de verdad, primera impresión, a lo que sea Zara Lisboa, o sea, Cuadillo y Giorgio Armani, pero simplemente es el rollo, tiene cítricos al principio, después no sé cómo evolucionará. Pero bueno, esto de momento huele así, cítrico. Después ya nos dice que vendrán especias y madera de cedro, pero nada más que olerlo, a mí me recuerda un poco este tema cítrico de alguna fragancia estilo Lisboa. Pero bueno, vamos al siguiente, que se llama No Plants, y dice que es un tónico cítrico con bergamota, pera y pomelo. Esto huele interesante. Aquí sí que tenemos una pera fresca, cítrica. Esto huele interesante. Habrá que ver luego el desempeño, habrá que ver si realmente es la salida y después cambia. Pero esto huele interesante, huele fresquito, agradable, con este toque de pera. Ahora, vale, No Plants, Floating Around. Y tenemos, esto es un fujer aromático, entonces nos esperamos tonos verdes y de clara manzana, lavanda y ambroxan. Y este sí que estoy curioso, porque por notas podría ser que se parezca un poquito al denim jacket, que es un perfume de la colección de Naturals del año pasado. Y entonces vamos a ver si es así. Podría ser, sí, podría ser. Seguramente es un olor que ya ha olido en Zara. Esto lo puedo decir sin problemas. Tendría que recordarme a cuál perfume se parece de Zara. Podría ser de denim jacket, porque tenía un ambroxan, también tenía la manzana al principio. No recuerdo si de denim jacket tenía lavanda, pero... Vamos a notar el ambroxan desde el principio y vamos a notar la manzana desde el principio. El tema de la lavanda supongo que será lo que luego envolverá toda la composición. Con el ambroxan, que seguramente estará desde el principio hasta el final, como muchas veces pasa los perfumes de Zara. Entonces, bueno, esto lo dejo un poco pendiente, porque realmente creo que ya existe en Zara. Pero no estoy seguro al 100%. Tenerlo en cuenta también vosotros. Esto era Floating Around de la colección Day. Stormy Day. Stormy Day que tiene pimienta negra, hojas de violeta y coco bean. Entonces, vamos a probarla, esta Stormy Day, y a ver qué tal. Luego haré un resumen de las que más me han gustado como primera impresión. No os preocupéis, porque son muchos para vosotros y también para mí. Esta ya tiene problemas a optimizar. Ahora va. Vale, si esto es oriental, seguro. O sea, desde el principio vais a notar que es oriental. Tiene muchas especias. Me parece que ponía pimienta negra y sí que se nota la especia. También se nota la parte floral de las... Bueno, son hojas de violetas, pero creo que también tiene una parte floral. Bastante intensa. Vale. Tampoco me huele a la cabeza. Es un olor que creo que ya he olido en Zara también. A lo mejor no es idéntico a los otros que ya he olido, pero se parece a alguno. No sé si es uno de la colección de Ingredients. Quizás el 10.0, pero no estoy seguro. Creo que ya lo he olido. Creo que ya lo he olido. Entonces, de momento, de estos cuatro que he probado, me quedo con el segundo. Que era No Plants. Que tenía esta pera, que la hacía un poco diferente, esta pera cítrica al principio. Ahora voy a mirar los otros, la colección Denim, y luego terminaré con la Night. Y tenemos aquí también Eau de Toilette. Cuatro perfumes, esta vez los nombres están dedicados a los lavados de la ropa. Son frases en ingleses también. Aquí no se lee bien. Bueno, ahora un poco mejor. Los voy leyendo. Son Rance Wash, Tie and Die, Dark Wash, and Freight Edge. Lo voy a abrir. Y esto funciona exactamente lo mismo que el otro. Tenemos aquí arriba una frase. Aquí lo abrimos. Y tenemos los cuatro perfumes en formato 1,5 mililitros. Y aquí los de Kant. Entonces, nos encontramos con el primero, que es Rance Wash. Cogemos su secante. Y las notas, esto es un acuático aromático. Y las notas declaradas son notas acuáticas, notas aromáticas y patchouli. No va a darnos mucha información este perfume. Muy suave, por lo menos, a no ser que no se haya sprayado bien. Muy suave. Me cuesta hasta identificar el perfume, la verdad. Esto quizás sí que tiene notas verdes. Esto tiene notas verdes y acuáticas a la vez. Es un poquito rollo mundaka, como estilo, que teníamos parte verde y parte mundaka. Te dejo aquí en la reseña, si quieres verla. Pero es muy flojo. Por lo menos en secante, sprayando tres, que tampoco es mucho, ya me doy cuenta. Pero bueno, los demás se olían más. Aquí se nota seguramente su vibra acuática. Pero ya se empieza a notar la parte verde. No sé si está dada ya por el patchouli o si hay más notas verdes, acordes verdes, puestos en esta composición. Podría ser interesante, porque a mí me gusta mucho esta mezcla de verde con cítricos. Bueno, con parte acuática o cítricos. En este caso es parte acuática y verde. Pero me gustaría probarlo en piel. Porque realmente, ahora va siendo un poco más, pero se queda muy, muy flojito. Pues nada, vamos al siguiente, que es el número dos, que es Tie and Die. Y tiene como ingredientes, bueno, notas declaradas, manzana, coco y madera de cedro. Y esta sí, que cuando vi las notas, pensé enseguida en Amber Ego. Amber Ego está descatalogada, pero tiene estos ingredientes. Entre otros, tenía justamente los tres. Tenía el tema del coco, tenía la manzana y el cedro. Y entonces, lo más seguro, pero no lo sé, es que hayan cogido Amber Ego, la hayan descatalogada y la hayan vuelto a embotellar en este Tie and Die. La vamos a probar. Tengo aquí el Amber Ego, porque como había leído las notas, me la había traído. Sí, es buena y creo que es Amber Ego. Voy a hacer una prueba más. Este es el Amber Ego. Vaya locura de olores que hay en este momento. Sí, creo que es Amber Ego. Lo quiero volver a oler tranquilamente, pero como primeras impresiones, me parece a mí que la Tie and Die es una reedición del Amber Ego. Si es así, lo repito, me voy a tomar mi tiempo para verlo exactamente. Es una buena noticia, porque Amber Ego era un perfume que tenía mucho éxito y sé que mucha gente, al saber que se iba a descatalogar, se había quitado descontenta. Pero bueno, si tenéis Amber Ego, antes de comprar Tie and Die, cuidado, esperad lo mejor mi próxima reseña más profunda, porque puede ser que sea el mismo perfume. Después tenemos la número 3 de la Denim Collection, que es una fougere oriental y se llama Dark Wash. Y como notas, declara sésamo, notas acuáticas y madera de sándalo. Lo siento que este vídeo no sea tan dinámico como los otros, pero ya os doy cuenta que hay que abrir, sacar. Y bueno, supongo que lo que importa es saber cómo huele. Y los otros vídeos un poquito con más dinámica ya lo tenéis en el canal. Esto huele muy bien. Y esto me recuerda mucho Sandalwood. Me recuerda mucho la Shent One. Creo que es esta. Creo que es esta. Sandalwood y Shent One. Probarla porque me parece a mí que es la misma. Y también es buena noticia porque yo creo que la Sandalwood o la Shent One, yo tengo la Shent One. Lo que pasa es que no la había reconocido por notas y no la he traído. Pero era de los mejores perfumes que se acosaron en los últimos años. Y si esta Dark Wash es la Shent One o la Sandalwood, pues también es muy, muy buena noticia. Y luego tenemos la Woodie Spicy que lleva cardamomo, pimienta negra y vetiver y se llama Freight Edge. Entonces, perdona, la familia es amaderada especiada. El nombre es Freight Edge y las notas son cardamomo, pimienta negra y vetiver. Es que pone debajo, pone detrás solo la familia olfactiva y delante solo los nombres del perfume. Entonces, a veces, yo creo que han puesto la información un poco confundida en estas cajitas. Ahora, estaba pensando que es un poco raro porque la de antes, la Dark Wash, he dicho que se parece a la Sandalwood, pero me pone que tiene notas acuáticas. Entonces, yo te digo, como primera idea, he tenido esta, pero ahora estoy dudando por el tema de las notas acuáticas. A lo mejor la Fresh Sandalwood, pero no, me recuerda más la Sandalwood original. Pero bueno, la probaremos más a fondo. Vale, esta Freight Edge. Esta me huele a The Perfect Smoking. Así de primera, ¿no? Pero luego quizás cambia algo. The Perfect Smoking era un perfume que Zara sacó en la línea The Icons junto con la Denim Jacket y con otras, la Weekend Udi, creo que se llamaba. Y esta me recuerda mucho a esta, me recuerda mucho a la The Perfect Smoking. También, tenerlo un poco, tener en cuenta que son primeras impresiones. Vale, hasta aquí estamos. A mí no me gusta mucho la Perfect Smoking porque tiene una nota láctea, un poco que sí, al principio, que me molesta. Y enseguida, al esprayar este Freight Edge, he notado esta nota láctea. Por esto, a lo mejor, la he conectado tan rápido con la Denim, la The Perfect Smoking. Entonces, a mí no me acabó de gustar demasiado la otra y esta tampoco me llama mucho la atención. Pero puede ser que a vosotros os guste porque sé que ha tenido bastante éxito cuando salió. No un exitazo, pero había gente que le gustaba. Vale, por último, voy con la última colección que me queda, que es la Night Collection. Y tenemos Head Down, Midnight Hour, Tears Arise y Night Skyline. Vale, tenemos así como siempre. Y la primera, Head Down, que quiere decir a la madrugada, tenemos como nota de una fresca especiada. Y tenemos cardamomo, té y almizcle. Mira, esta me la voy a echar en piel ya que son las últimas. Porque en ese cante tengo la sensación que no me huele igual a mí. Buena, buena. Esta es buena. Esta es muy buena. Y sí que le noto la nota del té. Esta me parece recordarme alguna de la colección de Jo Malone. Te dejo aquí arriba la reseña de toda la Jo Malone. Pero no quiero decir que sea igual, porque hace tiempo que no las pruebo. Pero me recuerda un poco el estilo. Una fragrancia muy delicada y al mismo tiempo interesante. Es delicada, no es nada invasiva, no es nada agresiva, pero deliciosa. Vale. Head Down, se escribe así. Si estáis interesados, es esta de aquí. Segunda, Midnight Hour. Ya vamos a la medianoche. Esta es una especiada amaderada y tenemos piña, acorde de ron e incienso. Súper, súper interesante. Por lo menos los acordes. Habrá que ver luego el desempeño en la piel. Esta la reseñó, junto con las tres o cuatro de la nueva colección City, mi amigo Tony Star Fragrance. Te dejo en la descripción el enlace del vídeo de Tony, donde te habla de esta. Él compró la botella grande y también te habla de las ciudades que yo no he podido comprar porque no están disponibles en la web. Olor muy sintético. Donde vamos a tener una parte frutal al principio. No está del todo mal, en mi opinión. Vamos a tener una piña bastante madura. Me esperaba algo más fuerte, más oscuro. Y no encuentro esta parte oscura. También la parte licorada, creo que está un poco rebajada respecto a lo que me imaginaba leyendo las notas. Porque no nos engañamos. Leyendo estas notas, piña, ron, incienso. Yo me esperaba como algo súper agresivo. Además se llama Midnight, oscuro, profundo. No sé. Y esta me parece un poquito más amable de lo que me imaginaba leyéndola. Huele bien, huele bien, huele bien. Pero creo que tiene el problema que tiene la piña que Zara ha usado en muchos perfumes. Y es la misma molécula muy sintética de esta piña. Habrá que darle más posibilidades, sobre todo si luego esta parte de incienso se transforma en algo ahumado. O no. De momento el ahumado no lo huelo. O si está, está muy en el fondo. Y lo que sale más que nada es esta nota frutada, dulce, madura, pero sintética. Y el tema de ron, creo que sí que tiene una parte licorada, pero bastante rebajada. Seguimos. Teals and rice. Las notas son galvano, cipreso y abatonca. Un oriental. Está bien, está bien. Tiene una nota al principio que me recuerda a algo ahora mismo, antes de decir el qué. Debería pensarlo mejor. Pero bastante interesante, bastante original respecto a otras que he probado hoy. Podría estar bien esta. Podría estar bien. Esta sería la teals and rice. Quiero estudiarme la mejor, pero tiene una parte al principio, una nota al principio que me ha gustado y me parece más original que otras que he probado. Ya veremos. Se nota bastante dulce y cargadita. Esta lo más seguro es que será para salidas nocturnas. Y la última de hoy, que es un fouguer aromático, la número 4, es la Night Skyline. Lleva jengibre, artemisia y suede. Perdonad, ahora mismo no sé traducir esta palabra. Soy muy sincero, suede, escrito suede. Luego lo buscaré. No sé si será seda, pero no lo sé. Funciona fatal el spray de esto. Al final tenía que tocarme una que fuera mala y era justo la última de la reseña. No me parece nada del otro mundo, sinceramente. Tampoco noto mucho el jengibre. Hay perfumes de Zara, como por ejemplo Plaus Dauphin, que tiene un jengibre mejor. Me parece algo ya olido también. No sé ahora mismo exactamente cuál será, pero me suena, me suena mucho. Tiene una parte interesante, una parte dulce que está bien, pero se me hace bastante genérica. Pero bueno, ya iré probando las mejores estos días, por lo que me puede dar esta cantidad. Tampoco es mucho. Bueno, ya está. Pues nada, resumiendo, entonces encontré por lo menos tres que me han interesado bastante. Dos están en la colección Night, la última que he hecho. Y una la hemos visto anteriormente. Ahora con tantos nombres y tantos perfumes que he encontrado, no me acuerdo exactamente. Creo que eran los plants las que me había gustado. Pero bueno, en el vídeo ya lo comenté. Estos días voy a seguir analizándola. Haré pruebas en piel, haré pruebas de duración en piel. Siempre son pruebas un poco relativas, porque al final hablamos de una cantidad tan pequeña de líquido que hacer una prueba larga va a ser imposible. Pero bueno, simplemente para tener una segunda impresión. Y bueno, si se desvanece después de dos horas, también va a salir con esto. Y si dura ocho horas, también va a salir con esto. Entonces, es una segunda impresión un poquito más profunda de la que te he dicho hoy, que era simplemente olerla y ver si me gusta. A ver también mi cara, mis primeras palabras sobre esto. Espero que te haya sido útil este vídeo. Perdonar si ha sido un vídeo raro, distinto, desordenado. Pero bueno, supongo que lo que interesaba hoy era conocer estas fragrancias. Y los próximos días haré reseñas más completas y a lo mejor más ordenadas. Pues nada, pon like si te ha gustado este vídeo. Dislike si no te ha gustado. Comentarios, suscríbete y bla bla bla. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!